Curso de Geometría para Principiantes Hola a todas y todos. Les doy la más cordial bienvenida al curso de Geometría para Principiantes, presentado en la siguiente infografía. Índice Tema 1. Líneas rectas, distancias, ángulos y perpendicularidad. En este tema se darán a conocer definiciones, axiomas y teoremas básicos de geometría como lo son Líneas rectas, recta, semirrecta, segmento, paralelas, distancias, desigualdad triangular, triángulo, ángulos, definición, clasificación, perpendicularidad. Tema 2. Triángulos y área En este tema del curso se hablará de los siguientes subtemas, triángulos, rectángulos, ángulos internos y externos de un triángulo, área de un rectángulo, área de un triángulo, área de un trapecio. Tema 3. Teorema de Pitágoras y de Euclides En el presente tema del curso, se definirán y demostrarán los siguientes teoremas. Teorema de Pitágoras Teorema de Euclides Tema 4. Congruencia de Triángulos En este tema se tratarán los siguientes teoremas de congruencia de triángulos, lado-lado-lado, LLL, ángulo-lado, ángulo-lado, LAL, lado-ángulo-lado, LAA, o AAL. Tema 5. Teorema sobre la circunferencia Tema 6. Criterios de semejanzas para triángulos Tema 7. Teorema de Ptolomeo y de Tales Tema 7. Teorema de Ptolomeo y de Tales Tema 7. Teorema de Ptolomeo y de Tales